Hola, soy Manuel Teodoro, director y presentador de Caracol Televisión. Estoy en este momento en mi casa y quiero invitar a los lectores de Jet Set a conocer mi colección de discos en acetato. Desde cuando yo tenía dos o tres años, mi padre, Manuel Teodoro, papá, escuchaba música constantemente en la casa. Cuando tenía como siete años, mi mamá me compró mi primer equipito de sonido, que era como un maletíncito chiquito que tenía tocadiscos y cassette. Y los parlantes se abrían así y todo el kit se convertía en un tocadiscos casi que portátil. Yo era muy orgulloso en mi colección, invitaba a mis amigos a escuchar música. Fundamentalmente lo que yo tengo es buena música rock, buen jazz. Llevo seis, siete años en una exploración del mundo del jazz, decidiendo que definitivamente entre los 55 y el año 65 Dios iluminó a esta tierra y el mejor jazz se hizo en esa década. Yo tengo que escuchar música, me nutre el espíritu, me da balance y me hace sentir la vida como ninguna otra cosa lo puede hacer tal cual. Y el primer disco que me compró mi mamá fue el disco, creo que es el segundo disco del Jackson 5, que salió como en el 67, 68, 69 puede ser, no, tendría que haber sido más, como 71, 70, 71. Y era un disco de este tamaño, era un long play y pues yo lo conservaba como un tesoro dentro del closet, debajo de la ropa prácticamente, porque era el inicio de mi colección. Este es el disco que conmemora los 50 años de lo que yo considero como el mejor disco de jazz de todos los tiempos. Es de un artista que se llama Miles Davis, que es un trompetista y en piano está Bill Evans, esa es la caráctera original del disco. Y este ítem de colección tiene CDs, incluso tiene un CD que tiene cuatro canciones que ellos no quisieron poner en el disco original y tiene tres canciones que son versiones mal hechas grabadas, que quedaron grabadas, de tres canciones que están en el disco donde se escucha a ellos hablando. Soy Manuel Teodoro con mi disco de Miles Davis, Kind of Blue, de mi colección y queremos invitar a todos los lectores y también quienes están viendo esto en el portal de Jet Set a conocer mi colección de discos. Los espero y los exhorto a comprar discos en acetato también porque estos discos van a ampliar sus horizontes, su dimensión mental y van a transportar sus mentes a otras dimensiones.